Hola, soy la nueva reportera del Vío Vío. Me vienen de contratar. Y no, nada, más que nada, mandarle un gran saludo a toda la gente de allá. Estamos acá en el cierre de la campaña de la Roxana, así que nada, un gran abrazo. He estado muy contento de estar acá apoyando una candidatura, me dieron un beso. ¡Ay, mira quién me dio un beso! Lo voy a contratar también para la radio, a ver si me acepta. Nada, y un gran abrazo, un gran saludo a toda la región del Vío Vío, que por supuesto las queremos sin termoeléctrica, limpias y bellas como son, tal cual. Así que eso, cabro, un gran abrazo ahí con el rayo de sol. Un saludo, chiquillos. Chao.